Desde los jardines de la Basílica de Higüey a Johnny Vázquez. Bueno, saludo a todo el país, saludo a la gente de Higüey. Me parece que Higüey es un hombre casi casco, ¿no? Es de los casi cascos. Bueno, aquí estamos para llevarle a ustedes los análisis de los principales acontecimientos. Yo quiero comenzar saludando a todo el pueblo dominicano. Por cierto, tengo la virtud de tener en mi pecho una imagen de la Virgencita de la Altagracia. Y yo quiero felicitar a todas las Altagracias. ¿Tú eres católico o protestante? Yo soy seguidor de Jesucristo. Ok, está bien. No creo en... pero soy más protestante que católico. Creo en ese Jesús, en ese Jesús de verdad. Creo en esa iglesia de los pobres, en esa iglesia que clama por los pobres y que defiende los derechos de los pobres. Un saludo a los dominicanos que nos ven en cualquier parte del mundo. Oye, la campana, Johnny. Aquí estamos. Sí, esa campana siempre se hace. ¿Ese aguantó a la campana? No, pero llegué ahí. La campana se toca por varias razones. Entre ellas el anuncio de un nuevo oficio religioso y a veces en época de peligrosidad, como son los fenómenos naturales, la iglesia siempre convoca al pueblo. Cuando hay, por ejemplo, un ciclón con un acán y se invita a que la gente se refugie, las iglesias suenan la campana para que la gente, los feligreses, acudan a la iglesia, a los templos a protegerse. Bueno, todos los oficios religiosos están puestos en pedir al Señor que nos ayude y, por supuesto, a la patrona que nos ayude a superar esta pandemia. Ahora, vieron ahora la brisita que está haciendo. Pero mire, el sol no salió ahí fuerte. Miren, anoche, el tribunal que conocía el pedimento que han hecho los encartados de la operación Pulpo, donde hay vinculados dos hermanos del expresidente Danilo Medina, fallaron en su intento por lograr la libertad domiciliaria, el arresto domiciliario. Estoy hablando, por ejemplo, de Alexis Medina, de Pitaluga, del ingeniero Pagán y otros que pretendían, en un recurso de revisión de la medida de coerción, que se le variara. Todos sabemos que el juez Alejandro Vargas fijó para el primero de marzo el conocimiento de la revisión de esa medida de coerción. Ellos elevaron un pedimento para lograr que el tribunal le variara la prisión de la cárcel de Najayo a su domicilio, a su casa. El tribunal falló en contra de esa petición. ¿Mira lo que dijo la doctora Jenny Merenice? ¿Qué dijo? Las pruebas son contundentes. Pero no solamente eso. Dentro del tribunal, el pulpo principal, yo digo que es el segundo pulpo principal, que es Alexis Medina, el hermano de Danilo. ¿El primero? ¿Quién es? El primero está más alto, lo dijo el Ministerio Público. Yo no sé qué tú piensas, yo me imagino cuál es el primero, él coordenaba todo eso. Bueno, pero él dijo en el tribunal, denunció, que a él nada más le permiten ir al patio de la cárcel de Najayo 10 minutos en el día. Dice él, denunció en el tribunal, de 10 a 15 minutos que me permiten y vuelvo para la celda. Lo cierto es que precisamente ayer los investigadores, en este caso el Ministerio Público, ha recibido una serie de informaciones, como un apartamento en Manhattan, Nueva York, se le atribuye a esa asociación de malhechores. Se le atribuye dos apartamentos, uno en Malecón Center y otro en la urbanización Marbella, que está frente al Banco Agrícola y en la York Washington. Y otras propiedades. En estos tres meses de medida de coerción, el Ministerio Público está indagando, por eso se han hecho una serie de allanamientos entre ellos, el que se hizo en La Vega, al ex jefe de Norte, que también está acusado de estafa, pero el Ministerio Público tenía la información de que la casa donde él vive era de Alesi. Y no era de Alesi. Y no era de Alesi. Pero en estos tres meses el Ministerio Público está fortaleciendo la prueba que dijo la magistrada Jenny Berenice. Entonces, en este caso, la gente está esperando porque yo he dicho que por primera vez la República Dominicana se gasta un Ministerio Público Decidido. Decidido. A ser independiente. De dos mujeres de cierta categoría que prestigian la investigación a través del Ministerio Público, que por primera vez el Ministerio Público investiga y después acusa. Yo creo que aquí hay grandes esperanzas de que podemos... Y le ponen. Y yo le doy todo mi respaldo al Ministerio Público. Y confío en los tribunales dominicanos. No creo que ningún juez se atreva, llevándole la prueba a fallacientes, a fallar en contra. Porque aquí está un país esperando. Y observando y fiscalizando. Claro. El juicio va a ir después a juicio de fondo. Y como ellos tienen, la ley le establece en tres meses, que le ha establecido el tribunal, el juez José Alejandro Vargas, bueno, que pienso que nos vamos a dar una gran audiencia. Sobre todo cuando vayamos al juicio de fondo. Ahí hay que sentar mucha gente todavía. Y no descarto que ahí esté Danilo Medina sentado. Y hay gente que se ha creído que los presidentes son intocables. Falso de toda falsedad. Nadie está por encima de la ley. Danilo tendrá que probar. No lo que dijo el abogado en un periódico. Pero la cultura política dominicana, ¿tú crees que esté lista ya que esté madura? Para meterle más duro. Suficientemente maduro. ¿Cómo Danilo Medina? ¿Qué duro? ¿Duro de qué? ¿Pero duro de qué? ¿Quién es un cuarto? ¿Pero duro de qué? ¿Y la justicia se maneja con cuarto? No, no, no. Pero es una cosa histórica. Es inédito. Un presidente que vaya a eso es inédito. Es lo que dice Michael. La cultura que siempre para para eso. A mí me da pena la posición de ustedes dos. Donald Trump no creía que la cultura influye. No, eso es típico de Donald Trump. Donald Trump va para los tribunales. Es la razón por eso. Ey, te equivocaste. Porque allá se respeta la ley. Donald Trump va para los tribunales. No lo van a llevar. No, no lo van a llevar. 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 Vamos a esperar. Lo van a llevar. Donald Trump, y ahora que ustedes metieron eso, ustedes se han dedicado a boicotearme los temas. Pero como yo no barajo pleito. Donald Trump es responsable de todo eso muerto en el Capitolio. Un juez le va a decir, usted dijo tal día que vayan a invadir. No me vengas tú a medici que no va a ser juzgado. Dice que filtraron demócrata. Sé prudente. Si tú quieres mantener tu vida. No, no. Que filtraron demócrata, se dice. Eh, eh, eh. Ahí en el Capitolio. Bueno, como tú eres abogado de Donald Trump, siempre lo has sido. Yo no soy abogado de Donald Trump. Miren, miren. Pero la vida que lo dio. Ángel Rondón, principal acusado de los sobornos de Odebrecht, dijo lo siguiente. Yo le di dinero y financié la campaña del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, del Partido Revolucionario Dominicano, PRD, del Partido Revolucionario Moderno, PRM, y de la Fuerza del Pueblo. ¿Cómo? Ahí no le creo a... ¿A los cuatro? No, no. ¿Por qué? La Fuerza del Pueblo no existía cuando los sobornos de Odebrecht. Él, de cobarde, lo que no ha dicho fue yo financié la campaña de Leónel Fernández porque la Fuerza del Pueblo no existía. Quizás no fue explícito al decir como yo financié al PLD y Leónel Fernández fue candidato tres veces del PLD y presidente tres veces. Él no lo quiso citar por su nombre, que yo creo que debe hacerlo porque la Fuerza del Pueblo no existía. Claro. Porque nosotros tampoco podemos aquí defender una posición con datos que son irreales. Que él me diga a mí que finanzó al PLD. Pero no se sorprendan. ¿Qué fue lo que dijo Temito Quermontá? Sí, a mí no se le dio dinero para la campaña del partido. Claro. Y no va a pasar nada, Johnny. Porque ellos tienen su amarradio ahí. Oye, no, mira, esa es una posición tuya muy infeliz. Tú le haces un flaco servicio a la sociedad dominicana. Que no va a pasar nada. Oye, oye, qué mensaje le envía a este a un pueblo que está sediento de justicia. Bueno, para que con lo que se ha robado. Ojalá yo que pase. Este otro también que estamos. Ojalá yo que pase. Ojalá que te vaya demostrado que con los de arriba la ley no se aplica. En este caso, el país cambió. Estamos avanzando. En el país del cambio. Estamos avanzando. Ahora yo quiero. Al entendimiento a este hombre. Porque cuando ustedes vuelvan a hablar de esto, déjenme solo, por favor. No se sumen. Porque ustedes son dos personajes negativos en la lucha contra la corrupción. No, pero escucha lo que él está diciendo. Él dice, no creo. No es que no quiera. Ojalá yo que quiere que se haga, pero quiere su vida. Sí, ustedes están aliados en contra mía. Porque ustedes están aliados con lo mal hecho. Oye, el mensaje que yo envía. Que no va a pasar nada. Danilo Medina ni nadie está por encima de la ley. Ni siquiera Luis Abinader, que es presidente de la República. Yo conozco más de 100 ricos en este país que se roban los cuantos de Estado y andan ahí. En el pasado. En este país. No me hable del pasado. En este país. No me hable del pasado. Estamos en el presente. Aquí, Participación Ciudadana tiene como cinco libros que hablan sobre la corrupción. No me hable, Participación Ciudadana. Que no han hecho nada. Esa es la misma que recibe fondos de los dos ahí. Esa es la misma. Es un argumento muy... No me hable de eso. Es un organismo transnacional. No me hable de eso. Vamos a hablar de nosotros aquí. Yo creo que Danilo Medina va para el bote. Y la justicia tiene que decirle, porque aquí tiene que acabarse lo que yo he dicho. Pero déjame hablar, que vaya esta. Mira, mira. Porque, ah, qué lindo. El general dio una orden. ¡Pam! El policía cumple la orden. Se jodió el policía general en su casa. Aquí tiene que haber responsabilidad del que da la orden en este país. Y no es verdad que Alessi iba a hacer todo lo que hizo. Ojalá yo que lo tranque 100 años. No es que lo tranque. Yo estoy hablando que lo tranque. Llevalo al banquillo. Si es culpable. Hay que llevarlo al banquillo. Miren. Es que lo tranquen. Ustedes tienen dos posiciones realmente infelices. Las posiciones de ustedes. Ustedes le hacen flak. Mira. El juez José Alejandro Vargas. Que lo... Lo evaluaron para ser miembro del Tribunal Constitucional. Que yo no estoy de acuerdo. Yo quiero ese juez donde está. No me vengan a meter y que para chisme el político. Él te quiere. Yo quiero el juez Alejandro Vargas. ¿Dónde está? Pero el don Alejandro quiere ir... ¿Quieren estar en el Constitucional? José Alejandro Vargas lo está haciendo muy bien. Tuvo los pantalones de mandar al hermano Danilo. Que tú dices que tiene poder para el bote. Entonces, ahí que lo queremos. Pero lo están postulando para el otro. Él se está postulando. Bueno, yo, oye. Ninguno de ustedes son más amigos de Alejandro Vargas. No, no, no. Ustedes lo saben. Ese es mi amigo tuyo. Ese es mi amigo tuyo. Ese es mi amigo de cuando lo veo. Un abrazo. Pero mira. Lo sé. Él dijo algo que arrastró al presidente Luis Abinadén. Y me gustó. Él dijo... El poder es pasajero. Así mismo, ¿eh? Y lo dijo en la sala de audiencia de las evaluaciones. Hay dos jueces. El mismo juez Octavio, que es periodista. Que trabajaba en última hora. El juez de atención primaria. Este que estaba de la ejecución de la pena. Mira. Y el presidente, minuto después, Luis Abinader, exactamente dijo lo contrario. Un mensaje, ¿sabe para quién? Para los que se cree en el cuento. Claro. No. Y el caso de Faña. El caso de Faña. Señores, pero no hablan de Faña como si ya lo han juzgado a él. Perdón, perdón. Mira, es que... Yo voy a pedir al dueño del canal que este hombre... No lo deje participar en este segmento. Yo estoy condenando a Faña. Ustedes me están escuchando a mí condenando. Yo te estoy diciendo... Respeten a Faña. Perdón. Yo soy más amigo de Faña. Ah, pero tú eres más amigo que todo el mundo. Señores, ¿verdad? No, 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 no. Aguanta vaina. Oye, y se cree que... La carne yo le eche. Cuando tú no me meto losillos y yo ya en su mano, no me estrago. No crees que estrellas. Estrellas real. Todo el pasado. Espérate. Pero tú crees que Faña es inocente hasta que se demuestra lo contrario. Pero, pero, por algo. Lo está acusando. Por amor de la Virgen de Altagracia. Para no mencionar el otro. Para no mencionar el otro. Que un día es muy solemne. Si ustedes dos me dejan explicar. Yo he condenado a Faña. Está bien, pero en tu actitud. En tu... Pero yo te estoy diciendo... Yo te estoy diciendo. Sí, señor. Yo te estoy diciendo que esas son acciones que empañan la imagen de un gobierno. Y que un presidente como Luis Abinader no merece que los funcionarios se vean involucrados en eso. Yo no estoy condenando a Faña. Yo he sido muy, muy cuidadoso en esta acusación. Porque hay de todo. Hay chantaje, hay una serie de cosas porque lo hemos vivido. No sería un gancho. Bueno, alguien habla de eso. De que fue un gancho. Pero un gancho, pero tú caes si quieres. Mira, entonces... A mí de verdad. De que el poder del pasajero va para todos los servidores del Estado. Sí, sí. Para todos los servidores. Aquí hay un alcalde. No lo vamos a evaluar ahora. Ese alcalde en el mayo que cumple un año. A ese alcalde lo vamos a evaluar cuando salga de la alcaldía. Pero cada acción que él ejecute... No tenemos que decir que él es un hombre bueno o malo. No. Él se conoce y ganó, por ejemplo, la alcaldía. Después de mil intentos. No, no, pero claro. Un hombre persistente. Vete que Michael sí tiene chance. Sí. No, Michael tiene chance porque Michael se ha dedicado a eso. Yo no estoy... Yo con Cholistín creo que he hablado tres veces en mi vida. En los momentos más duros, cuando aquellas huelgas que este estaba corriendo, él habla disparate. En la huelga del transporte, Ivana, estábamos aquí. Entre un grupo. Entonces, mira, lo que te estoy diciendo. Y que yo corriendo. Sí, claro. Bueno, no me hagas hablar de... No me hagas hablar de la fiesta. Está moriendo. Qué amigo me da todo. No me hagas hablar de la fiesta. Está moriendo. Raba, me llegó a tu casa con los zapatos en la mano. Raba, me llegó a tu casa con los zapatos en la mano. Raba, me llegó a tu casa con los zapatos en la mano. Yo creo que esto hay que manejarlo con mucha prudencia. Delicadeza. Se trata de la honra de un hombre, que es todo lo contrario de lo que se ha planteado en esta acusación. Y aquí la justicia tiene que hilar muy fino para que salga a relucir la verdad. Sí. Porque aquí está la integridad de una mujer y de un hombre. De una mujer también, claro. Y la verdad está entre ellos dos. Nosotros no estábamos ahí ni el pueblo estaba ahí. Es entre ellos dos, la verdad de uno contra el otro. Mira, John Biden dio un palo ayer en... Primero, una toma de posesión por todos los altos. Ya hablamos de eso. Pero él la aprobó... ¿Respetando el protocolo? Sí, claro, claro. Diez decretos. Diecisiete decretos. Entre ellos derogó un grupo de disparate que aprobó Donald Trump. Ah, porque tú estás en contra del Trump ahora. No, no, ahora no, no, no. ¿Cómo? Pues hasta dijiste que lo debería un Nobel. No, 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 no. Yo no he hablado de Nobel. No venga a poner en tu boca cosas que yo no he dicho. Sí, mire eso peligroso. No, no, no. No. Trump tomó algunas medidas para el norteamericano que fueron necesarias. Por eso pasó 47%. Pero no se trata de una majuelita. A mí lo que me preocupa es la amenaza de Donald Trump. Dice, la guerra apenas comienza. Y la amenaza que había ayer en el Capitolio, en algunos lugares, era que habían aparatos, artefactos que pudieran explosionar. Y por eso, previo a la toma de posesión, nada más y nada menos que se apoderaron 25 mil soldados de antimotines de Estados Unidos. Señores, con esta acción en Estados Unidos se quita la máscara de muchas cosas. Nos acusaban en América Latina de tener turba, de hacer cosas. Y hemos visto fraudes. Hemos visto de todo en la política norteamericana. Pero yo creo que aprendieron. Yo creo que ayer la democracia comienza a reducir. Yo creo que también muchas cosas de Donald Trump son necesarias, son interesantes. Claro, Donald Trump tenía un estilo atípico. Hay cosas que no se van a ver ahora. Yo creo que Donald Trump... ¿Qué va a pasar en Estados Unidos? Primero con el Partido Republicano. Yo he dicho que quien se va a convertir un líder en el Partido Republicano va a ser el Mark Payne, el vicepresidente saliente. Y creo que por primera vez la comunidad latina pudiera tener un gran espacio. Y tú hablabas de una funcionaria de origen dominicana. Sí, dominicana. Tiene carrera diplomática y fue nombrada ayer como directora del gabinete de la primera dama. Sí, sí. Entonces, vamos a tener esperanza. Ahora, posiblemente se vayan a legalizar 11 millones de indocumentados de origen latino. Ojalá. El racismo que hay en Estados Unidos, sobre todo los golpeos de los miembros de la policía contra negros, personas de eso. Pero eso fue lo primero que le metió mano a Biden. Y el resurgimiento de un peligro público como es el Kukuklan en Estados Unidos. ¿Y la caminata cómo va? Ayúdame con eso. No, la caminata. La de Guatemala. La de Guatemala. Y la de Centroamérica. Ellos creen que porque el presidente Biden va a aplicar una amnistía, ellos pueden penetrar. Muchas acciones se están haciendo para hacer saltar del cargo al jefe de la policía. No creo, el jefe de la policía que nos gastamos ahora, es un hombre de las academias. Sí. Es un hombre joven. 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 Pero ahí hay una claque en la policía. Sí, peligrosa. De generales. Peligrosa. Que si usted no es de esa claque, le dan para afuera. Sí. Y te arman, te ponen un país invivible y la culpa recae sobre el actual jefe de la policía. Que en la ley, la reforma de la ley policial le quitaron el título. Ya él no es jefe de la policía. Director de la policía. Es una debilidad. Es una debilidad. Johnny, el argumento del razonador público de la policía de que no eran policías, sino que era... Un hombre que está tan cerca del director de la policía no puede argumentar eso. Yo le voy a decir con toda responsabilidad. El vocero de la policía es un ridículo. Usted no puede hacer eso. Usted es un ridículo. Que usted sabe que ahí está la... Esa palabra es muy fuerte. Es una ridícula. Eso es tomar el pelo, pendejo, aquí. Y aquí hay gente que... Yo no he hablado. Yo no he hablado de un cobarde. Yo no he hablado de un cobarde. Tú me lo dices ahorita cuando apaga la cámara. Es verdad que me he hablado de un cobrito ahorita. Yo estoy diciendo que te estoy diciendo. No me voy a decir como cosa que yo soy el único fuerte. Es que usted no puede decir. Estoy hablando del vocero de la policía. El jefe de la policía no ha dicho eso. No, no, no. Ha dicho el vocero de la policía. Es vocero, es vocero. Usted no puede decir que esos policías son falsos. Ahí está la guagua con el logo de la policía. Usted no puede decir eso. Él ayer dijo que era de otra institución. Sí, sí, sí. Sí, de otra institución. Esto es la policía de la guagua. Es bueno, pero él dijo que era de otra institución. Yo le presto la cámara a un vez de China. ¿Tú eres responsable de la cámara? Ve acá. Aquí somos tontos. Él no me estáis mirando así. Entonces, ustedes mismos han mandado un grupo de videos. Es que ustedes me hablan. Mire, les voy a pedir a ustedes dos. Por favor, yo no he hablado. Que tengan cosas en los oídos escondidos. Díganlo aquí, como lo estoy diciendo yo, responsablemente. O sea, tú te quieres vender como que tú no me estás vendiendo nada. Yo tengo que vender. No, tú mismo sabes, Michael, que esa imagen afea a la policía nacional. Y que esa palabra ridículo es que no deberías decirlo. Ridículo, la retiro. La retiro por ti. No, por mí no. Oye, oye, oye. Oye, oye. Quedó mal el vocero de la policía. Quedó mal. Se oye más bonito. A confesión de parte de relevo de prueba, lo que se ve en el video es muy evidente. No, no, no adornen las cosas. Es una ridículo. Es una ridículo. Usted no puede decir eso cuando están los videos. Ahora que usted me diga a mí, mira, tal día pusieron un video que del día 5, yo te lo creo. Pero no me venga con eso a mí ahora. Yo no estoy de acuerdo con eso. Hay que tener ese cuidado con eso. Aquí, en este país, lo hemos formado todo. Aquí hay gente que abonó su sangre. La población está muy susceptible con este tema. El toque de que de la policía. Yo creo que está cansada. La policía. Aquí voy ahora, la otra parte de la policía. Yo estoy de acuerdo con la policía, del caso de la muchachita. Qué comandante que fue tan generoso. Brillante. O sea, que no son todos. Es el humano. Pero yo he dicho todo. Él mete su cucharita, pero en los momentos duros la saca corriendo. Mira, Michael, esa es la policía que nosotros apostamos. Sí, sí, sí. La policía comunitaria, la policía que va a los barrios. Humana, humana. 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 O como tú a un individuo que va a botar la basura. No, por favor. Pero ven acá. Entonces, eso no se puede permitir. Y yo creo que la República Dominicana, por eso yo alabo lo que dijo el ministro de Interior y Policía, Chubasquez. Sí. La policía no tiene derecho ni a atropellar a nadie, ni a meterse y violar la propiedad privada. La policía no tiene derecho a eso. Sí. Y es bueno que el jefe de la policía arenga a su tropa. Y le diga a los jefe de la policía que no tienen esa autoridad. Que la ley no le da esa autoridad. Que para usted penetrar a una propiedad privada, usted tiene que tener una decisión de un juez. Y el fiscal si va a hacer eso, tiene que tener la autorización de un juez. Una orden. Eso es lo que la ley dice. Todos nosotros no podemos por miedo. Porque es que, caramba, el PRM está en el poder, pero ahorita va para afuera. O se va a quedar eternamente y no se va a quedar. Ocho años se puede quedar. Pero el que tiene miedo del PRM hay que revisarlo. No, no, no. El PRM es un alargartico. No, no, no diga eso. El PRM no se ha estructurado todavía, no tiene todavía el peso. El pueblo ha votado. ¿Quién en el PRM había sido tan procuradora como Emilia Germán? Entonces, aquí también tenemos que respetar a la gente que se ha ganado un espacio en la sociedad dominicana. Mira, nos tenemos que ir porque viene la entrevista con el alcalde. Ok, nos tenemos que ir. Bueno, finalmente. Finalmente, sí. Finalmente. Y yo no soy como ustedes. Sí. Yo creo, insisto, en que el toque de queda vehicular no tiene sentido. Sí, así mismo. Hay que abrir la 24 horas circulación vehicular. Y aumentar las medidas sanitarias, uso de mascarilla, distanciamiento en los lugares públicos. Lavarse las manos frecuentemente. Y hacer algo con los restaurantes, que son gente que han ido a la quiebra. Hay que hacer algo con esa gente. Ayudarle. Porque si ustedes hicieron con los bancos, con los supermercados y con otros negocios, le ha permitido cierta facilidad, pues es necesario que a esa gente se tome en cuenta que son parte del aparato económico. Productivo, sí señor. Productivo. Sí. Le permiten que a los de libre hasta las 2 de la noche y entonces a un tipo que tiene un colmado, que tiene un pequeño negocio, se le pone prácticamente medida de coerción, medida de restricción. Sí señor. Entonces, hay que revisar, y yo tengo la fe, de que a fin de este mes el presidente de la república va a tener que modificar el toque de queda vehicular. Va a tocar. Bueno, Johnny Vázquez concluye su trabajo en este día, en este jueves 21 de enero del año 2021, gracias a Johnny que viene de Santo Domingo, viene aquí a cumplir con su trabajo y a darnos luz a temas tan inextricables a veces como esos de la policía. Entonces, vea, este segmento. Estamos viendo imágenes primero de las... Quisiera que yo... Impresionante. Yo no utilicé rápidamente, busqué ahí ahorita en internet, cuándo fue fundada, cuándo fue construida la basílica para llevarle más orientación al pueblo. Yo quiero que ustedes sepan que la basílica de Higüey enmarca país. Es una belleza. Aquí hay un grupo de dominicanos que viven en el exterior, sobre todo en Europa, que cuando vienen a la república dominicana, y yo soy de un pueblo que tiene medio San Juan en Europa, Suiza y toda esa parte, y Londres y todo, mira, y tienen que venir aquí a cumplir con la Virgen de Santa Gracia. Yo creo que eso es interesante. Ellos programan cada año venir aquí. Y cuando vienen aquí, antes... Y vienen a Canadá, y vienen para acá cada 21 de enero. Quiero decir que Fernando Villalona... No, y en Suiza y... Y en Suiza también. Alex, 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 una amiga mía, estaba aquí pasando Navidad y pasó por Higüey y tuvo que venir a la Virgen de la Santa Clara. Y Tomás en una foto ahí. Fernando Villalona cada 21 de enero va a su pueblo, hace una actividad, y hace cosas lindísimas con motivo de la Virgen de la Santa Gracia. ¡Listo! Johnny Vázquez concluye su trabajo y este es su patrocinador Gracias a los amigos de Horto Implante, el centro odontológico del Dr. Cabral El Dr. Cabral y su equipo lo esperan, recuerden también el diseño de sonrisa Y los implantes dentales de 385 dólares, además sin cirugía, sin dolor en menos de una hora Vaya a una consulta, pida una consulta, hágase una evaluación para que esté en las manos Del mejor equipo odontológico de la República Dominicana Y el centro más moderno de toda la región que presentaron a Johnny Vázquez